Ahora vamos a contar la anécdota, en serio. Es una sección que se llama anécdota, ¿ok? Es una sección que se llama así, momento de anécdota, exactamente. Nos tienen que mandar al Instagram de pic, o una foto con un famoso, o una anécdota cortita, en texto, por favor, ¿eh? Por ejemplo, yo una vez, un fin de semana, fui a una fiesta y me encontré a Tini. No hice nada porque soy un cagón. Un fin de semana fui a una fiesta, me encontré a Tini y no hice nada porque soy un cagón. Me estás jodiendo. No, estuve al frente toda la noche, dije, la voy a saludar, algo. No pude. ¿Esa es la anécdota que le tirás alcohol? Sí. Le tiraste una jarra de escabio, ¿no? Eso no se tiene que decir, pero bueno. ¿Le vaciaste un fernet encima? Un vasito de fernet en el vestido. Tengo papel, tengo papel y tengo papel. Y si lo quisiste limpiar, le manoteaste una teta. Pervertido. Yo me acuerdo en el colegio competía con un chico que... 2010, estábamos... No, no sé si... No, 2014, la Copa América. 2014, la Copa América. En el colegio competíamos, ¿viste? En el Mundial. Ahí está, en el Mundial 2014. En el colegio... Vos tenías el álbum, ¿viste? Competías. ¿Quién tenía más cartas? Yo ponía celoso también de un tibet que tenía el álbum lleno. ¿Sabes qué hice? Amigo, le robé el álbum. Le robé el álbum, me lo llevé a mi casa, le arranqué las filetas que me faltaban. Me lo pegué al día siguiente y lo dejé bajo una mesa. Todo arrancado. Y yo caí con el álbum. Chico. Todo al completo. Che, me compré 100 sobres. Y dije, nada, mi abuelo me dio plata, decía yo. 100 sobres tenía. Todas las figuritas pegadas mal. Y el chico decía, che, ¿saben que ayer perdí el álbum? Bueno... No lo puedo creer. También te lo juro. Y tengo el álbum en mi casa todo roto, pegado. De falta un par de páginas encima, pero te lo juro. Nunca más me olvido. Eh, pobre chico, de verdad, ese. Yo lo vi mal. Y encima le robé la mitad del mazo. Hijo de puta. Joaquín, no me olvido más. Joaquín. 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 La concha de tu madre te recabió, Gil. Te recabió al gato ese. Por moño. Se lo saqué, se lo saqué la moción. Lo partí como la nena en el final de quién te burlar. Joaquín. Se acaba de dar cuenta que estuvo mal. Sí, sí, se acaba de dar cuenta que estuvo mal, pero aparte lo goza. Claro, lo goza, lo goza. Lo gocé, porque si hacía el fanfarrón que tenía dos veces a Messi, pues sabe que como se le desapareció a Messi. Ninguno. Coludo. Pero yo tengo Messi y dos veces, listo, no tiene ninguno. Tenés eso y después tenés los robos medio más menos de alfirito de álbum, de que le cambiás al nene más chico de 10 años. Bueno, te voy a uno, dame 10 por este. Le sacás 12, 13, 6 y ya. Ese era yo, yo era el nene. Ese era el nene tonto que le robaba la figurita. Una vez la carta de yo viejo, yo tenía el curivo. Y a mí me robaban los bobos, boludo. Yo cuando jugaba, vamos a jugar, viste que competía uno o dos, me está apreciando, pero yo tenía cinco, ¿por qué tengo tres? No, no, por ahí se... Y me decían, no, creo que cuando lo tiraste se te fue abajo de la mesada, fijate, y yo en la mesada. No, el bobo. No, no tengo más, ¿qué pasó? Yo tenía tres. Tenía tres ahí. No, boludo, me sentí remado, sí. Sí, tengo un montón de esa secuencia. Una vuelta. Viste que vos jugás a la Beyblaze. Sí, el Beyblaze. Entonces yo a veces, ¿sabés lo que hacíamos con mis amigos? Hilito, un hilo, largo. Entonces cuando el Blaise del contrario se acercaba, vos te ponías tipo así. Ponle, vos te pones en la mesa del Blaise del Bey, vos del frente así, ven de frente de mío así. Entonces tirábamos al Blaise del que más duraba, y yo tenía un hilito, y cuando venía el tema, acercaba y me hacía el pelotero tocaba. Y de la nada, pum, hacía así. Y el chabón, ¿qué pasaba? Iba perdiendo y le ganaba así a la gente. Y apostábamos con mi compañero, pero apostábamos, apostábamos tipo un caramelito en el recreo. Pero la apuesta más grande que se hizo fue un sándwich de Mechi, no sabía lo que era. ¿De qué? Mechi se llamaba la chica. El sándwich salía a 15 pesos. Como si yo supiera que era el Mechi, viste, me lo cuento ahora. El sándwich de Mechi. Amigo, pero Mechi es nombre de quiosquera del colegio. Mechi, Flora, Lula. Mechi, boludo. Y íbamos a comer todo de Mechi y apostábamos sándwichitos. Hacíamos torno de la ley. Y me acuerdo yo con mis amigos con el hilito, bien de gila y tac tocamos. Todo arreglado, amigo. Todo arreglado. Era la mafia del colegio. La mafia del Blade Blade. La mafia del Blade Blade. Detienen a grupo de niños de la primaria. La mafia del Blade Blade. Es buena, boludo. No, yo siempre era el boludo que me hacía las cosas. Estás agitado. ¿Qué pasó? Luchaste con orcos y... ¿Sabés cuál fue el problema? Limpiarme el culo con el micrófono en el puesto. Vos justo me quedé con los de la mafia del Blade Blade. Yo era la mafia de bobos, igual ya entendí. ¿Vos de la mafia de bobos? Vos eras de los giles de mierda. Amigo, yo comaba los bobos. Tenía cinco. Tiraba uno, pestañaba y faltaba uno. Y me decían, no, creo que se te fue de abajo. Miraba, volvía y no había más, boludo. Pero yo era la mafia rusa. Yo te pegaba un cachetazo y te lo sacaba de atrás. No. Bueno, yo la mafia del Blade Blade. Nosotros jugábamos así enfrentados con trincante. Y ponen que hacíamos competencia caramelo, sanguchito del kiosco. Entonces lo que hacíamos nosotros con mi grupito, un hilito, así, y nos poníamos ahí apoyados que en Babyl Gire. Cuando se venía del contrario, nos hacíamos los boludos, tocaba con el hilito. Así, rapidito. Y así, como que viste que me veías así y ya está. Uy, no sé qué le pasó. Una piedrita. Así y todos nosotros sentíamos. Amigos, nos sentíamos la mafia rusa, china, ¿entendés? Todo arreglado, corté. Yo fui parte de un par de mafias. Yo fui, yo me metí a la de... ¿Vos jugabas penales en el recreo? Jugaba a la tarde. Yo me quedaba a la tarde. A la tarde después del colegio nos quedamos. Una vuelta, bueno, la típica. Rompés un vidrio, echás la culpa a otro. Cuando corres. Lo echás a otro. Una vuelta rompí un vidrio y dije, no, creo que fue él. Y me dice, boludo, y el chavo cuando le fue a buscar, no, yo estaba en la biblioteca. Nombré a uno rato que pensé que estaba y no estaba, ¿entendés? Y nada, creo que lo suspendieron. No, pero yo estaba en la biblioteca. Bueno, yo hice lo mismo también. Rompí un vidrio, salí corriendo y después me iba a preguntar quién fue y mandé a otro. Claro, yo no pensé ser más responsable por algo que hice. No está bueno eso, chicos. Yo era el pelotudo que siempre peleaba con la destina en el baño en la tarde. Yo también. ¿Cómo? Pará, pará. Ha puestas en plata. Me encanta porque se la tenía guardada. No le iba a contar que nada. Y después como... Pero, ¿por qué? ¿Teleas con la destina? ¿Vos organizaste una pelea contra la del B? Amigo, no solo eso, sino que lo que se tenía un bronca en el curso, el más fuerte que estaban ahí, tipo, el Bravucón contra el Semibravucón. Pelea de plata. 25 pesos apostábamos. Era el premio mayor. Amigo, yo una vuelta también... Esto está mal. Esto está mal. Lo que voy a decir. Una vez le robé la billetera a la profesora con un compañero y dividimos. Me está jodiendo. ¿Sabés qué es lo peor? ¿Sabés lo que hizo Gil? Fue y le dijo, che, Yaco te robó la billetera, le dijo, me traicionó, me traicionó. ¿Sabés qué es lo que dije? Saffei, va. Le dije, no, ahí viene el piso y agarré dos pesos, le dije nada más. Y la Saffei. ¿Vos me está diciendo que le choreaste la billetera? Lo planeamos con mi compañero. Fue la idea de mi compañero y yo dije, bueno, te segundeo. Son buenas ideas. Yo te cubro, yo te cubro, le dije. Entonces yo fui a hablar con la profesora. Y él le robó la billetera a la profesora. Oye, ya no, se están levantándole esto. No, me toquilla. O sea, arranca César. Uy, yo tenía ganas de salir. Pará, pero tenemos mensaje de la gente, tenemos 10 minutos más. Acá por control, tú no nos pueden echar, ¿eh? ¿Te puedo contar algo? ¿Alguna vez, tipo, teniendo relaciones, usaste, tipo, un látigo o algo así? No, nunca tuve una cerca, si no lo he usado. Todas las conversaciones derivan en sexo. Es una teoría que estoy formulando. Sí, sí. No, no, pero como hablo de eso, me pensé, es que yo le voy a Coco, tipo, con un látigo. ¿Vos? ¿Yo? No, esposas nada más. Me esposaron. ¿Te esposaron? Sí. ¿A vos? Sí, me esposaron a mí. Me roban todo. Dije, ¿qué va acá? ¿Una random? No, no, conocía, conocía. ¿Te la sacó ella? ¿Qué? ¿O las tenías vos guardaditas? No, yo las tenía guardaditas, porque si querés que te cuente la sexo, me voy a matar a sexo. Y yo, me voy a matar un montón de cosas. Mi vieja era profesora de pole dance. No solamente era profesora de pole dance, sino que tenía una marca de ropa y tenía todas cosas exóticas, tipo, trajecitas de colegial, ¿entendés? Mi casa, todo eso. Entonces, yo de vez en cuando, cuando ya tenía 16, 17, arrancaba de imitar, me metía a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué agarro? Uh, a ver. Uh, tiene cierre esa bombachita. A ese lado ahí. Uh, uh. ¿Pero vos de novio? La bombachita está buena, ¿entendés? ¿Vos de novio? No, qué novio. ¿Vos de novio? ¿Qué novio? Los instrumentos de trabajo. Sí, después se los ponía en su lugar, obvio, nunca se enteraba. Pero si se los usaba, los garchabas, los lavabas. ¿Qué bueno? O sea, vos se los daba, vos le dabas las cosas de trabajo, huasqueadas a tu vieja. No tan así, a ver, justo huasqueada no, estaba así, 2, 3 veces le habría sacado. ¿Puede decir que vos huasqueabas las bombachas de tu mamá? Y las vendías. ¿Las vendías? Ah, y tenía mi vieja, sí. Bueno, entonces, como te digo, mi vieja tenía todos esos accesorios ahí en mi casa y yo estaba accesible. Entonces yo invitaba minas a mi casa y las minas, ay, tenés un caño de Paul Dance, sí, sí, tengo un montón, querés pasar a ver. Y una vuelta, yo tenía 17, me levanté una alumna de mi vieja de 18 años. Mi vieja una vez me vio mirando cómo hacía Paul Dance, me metió un socorroco, no me olvido más. ¿Qué hacé? ¿Qué hacé? Mirando, pum, me metió un bife. Estaba entrenando ella. Y nada, después le conté toda mi vieja. Nah, pasa que... Sí, en Instagram de tu vieja, digo, pasá a ver el Paul Dance, que tiene una amiga que se queda con todos juntos. Sí, 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 listo. En las clases. ¿Vos sabés que en el disco hay un chico que la mamá tiene un OnlyFans? Gratis para los trimers, ¿no? La mafia de los Hot Wheels, me olvidé. Yo fui parte de la mafia de los Hot Wheels. ¿Sabés por qué? Porque yo llevaba la pista. Yo llevaba la pista al colegio, en la mochila. Para, para, necesito que pares un cachito. Amigo, la mafia de Hot Wheels era la verdadera mafia. O sea, había tramocha ahí, de por medio. Cachorea a los Hot Wheels del Ikea. Por eso, cada uno tenía el suyo y yo tenía la pista, entonces yo... Hot Wheels, hijo de puta. Lo apostábamos. Bueno, carrerita, el que pierde se le queda el auto al otro. Negocio negro, los Hot Wheels. Me estás jodiendo. Sí, boludo. Sí, se le hacía magia rara, vos. Sí. Mirá lo que es ahora, la pinta es un tramposo. Nació para ser mafioso. Naciste para la trampa, vos. Nació para la mafia. ¿Cómo era el tema? ¿Vos llevabas la pista y cómo era? Yo llevaba la pista y armaba las competiciones. ¡No lo puedo creer! ¡Mirá los changos! Y yo medía la fuerza en que empujaba. Pará, ¿vos los analizabas? ¿Vos me estás diciendo que los psicoanalizabas? No, no, no. Yo empujaba los autos cuando salía. Porque, viste, los ponés y los empujás. ¡No, no puedo creer! Entonces vos tenés forma. ¡No, no puedo creer! ¡No, marca! Vos tenés forma, así que uno empuje menos que el otro. Por sejear y sabés que el izquierdo va a ir más adelante que el derecho. Cosas así. Y eso lo podés cambiar, lo podés falkear. Sí, sí, lo he hecho, lo he hecho. ¡Eh, he ganado autos! Pero cuando vos jugabas, también tirabas vos. Sí, boludo, porque vos tenés que apretar un cosito y salían los dos. Entonces yo sabía que si tocabas algo del otro, lo falkeabas a uno. ¡Mala vida! Y después lo podés arreglar y los dos eran normales. Pero cada tanto, cuando había algún arreglo, un amigo mío que jugaba, que nosotros le competíamos a los más grandes. Entonces, claro, los más grandes. Y yo tuve un montón de bondi con los más grandes. No solamente, sino con Mina. Yo me acuerdo que me hacía amigo de la de séptimo. Yo estaba en quinto. Iba por el recreo abrazado mirando a los de quinto. Los de séptimo. ¿Cómo me miraban? ¿Qué verdad? Y yo iba por el recreo. Yo también, yo estaba en quinto año. Quinto grado. Quinto grado estaba. Le daba piquitos. ¿Diez, nueve años? Sí. No, un poquito más, once, doce. Tengo conversaciones en Facebook, todo, diciéndole, ja, ¿viste cómo nos vio jugar hoy en el recreo abrazado? Tenía la cara de celos, no sé qué así. Y ella, sí, mañana lo hacemos de vuelta. Dale, vamos a darle celos así. Todo, amigo. Yo, yo siento un pasado oculto.